Hola queridos suscriptores, hoy estamos aquí con el nieto del abuelito Enrique, hoy venimos a dejarle una sorpresa que es efectivo, son 600 quetzales, es de parte de Jaqueline Hernández Jaqueline Hernández y mi mamá está detrás de cámaras Así es, buenas tardes, hoy me tocó a mí estar detrás de cámaras, hoy Diego y Alison son los encargados de entregar esta ayuda Hoy somos famosos Nachi se esconde mucho, no quiso salir, nos castigó Alison, ustedes tienen que salir Está buena, leímos Hoy venimos, estamos contentos porque le vino una ayuda a Henry, es el nieto del abuelito Enrique, él y ustedes si no se recuerdan, uno es del niño que le picó el zancú cuando tenía nueve meses de edad, entonces vamos, gracias a Jaqueline Hernández Vamos Alison Vamos, vamos a ver Y si descansamos un poquito Vamos a ver, mucha ¿Cómo estaba diciendo? Está contenta, dice que está detrás de cámaras Ay sí, así me siento libre ¿Dónde es mamá? Aquí mami ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¿Para dónde? No, pues El monte Aquí, aquí todos los que ven aquí no son dueños de, pero son invasores Supuestamente ya les habitaron una vez, que tienen que desalojar y no saben a dónde irse, porque no tienen dónde irse Y para este sector era el que decíamos, verdad, que nos gustaría traer los regalitos para navidad Para navidad, porque sí, hay bastante niños mucho Donde vive directamente el abuelito, ya hay demasiados niños Nos hemos dado cuenta con Nancy las veces que hemos venido y todos se nos quedan viendo abajo Entonces, por eso, vamos a ver si en la navidad venimos por acá, o a ver dónde va, Nancy Ajá ¿Vamos? ¿Sí? ¿A mí no hay mucho? 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 Hola ¿Permiso? Adelante ¿Cómo está ella, Clara? ¿Clara, Eduardo? Ajá ¿O yo le cambié el nombre? No Buena ¿Dónde está el abuelito? Ahí lo tengo adentro Ahí atrás ¿Cómo está, doña Clara? Bien con mi, gracias Con la gracia de Dios Ah, que nos alegramos ¿Y Henry? ¿Henry se llama, va? Sí, Henry, ahí está ¿Cómo se ha portado Henry? Bien Bien portado Bien portado Él siempre sale a recibirnos, va Sí, él es bien cariñoso Sí, sí, sí Bien cariñoso Ajá ¡Henry, vení! ¿Ven a casa? ¡No! ¡Ven aquí! Piensa que una vacuna la vamos a poner No, 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 no Está sucio Venga 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 ¡Te traemos un regalo! ¡Y papá! ¡Te llamo la fila! ¡Henry vení! ¡Te traemos otro regalo! ¿O no crees? ¡Qué risa! ¡Venga papi! ¡Venga! ¡Venga papi! ¡Venga! 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 ¡Jajaja! ¿Cómo estás Henry? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Bien? Sí Sí Todavía le cuesta Va a entender eso Sí, le cuesta Ajá Le cuesta todavía ¡Ay Dios! Que lamentable que ya no pudo seguir estudiando a Henry Él iba a una escuela especial Pero... Ahí tampoco ya no quisieron tenerlo mucho Sí Lastimosamente Cuesta Mejor así es que por la claridad de la luz Sí, ¿cierto? Cuesta, ¿verdad? Sí ¿Cómo han estado mamá y don Erick ya se fue a trabajar? Ya anda trabajando ¿Usted nos podía contar qué se dedica a don Erick? Él no nos ha dicho, solo dice que trabaja en la muna Él es un barredor Barredor en las calles Anda recorriendo en las calles de Mosete Sí, él es el barre de las calles ¿Y ese trabajo es de diario? De diario ¿Pero tienen turnos o...? Sí, a veces le cambian turnos A veces en la mañana, a veces en la tarde Y así Ajá Sí, porque ahí preguntaban Siempre decían que estaba don Erick Aquí iba a la muchaca cada vez que veníamos Sí Pero él se dedica a barrer las calles de Mazatenango Pero él regularmente en las tardes no se mantiene ¿A qué hora se ingresa? A las ocho de la noche No, pero ¿entra? Entra a las once y media Para salir a las ocho de la noche Ocho de la noche Don Erick Buena banda don Erick Siempre llama Dándonos información del abuelito Enrique Sí, gracias Él es bien atento joven Él con mi papá cuando se enfermó Él también anduvo con él dando vueltas Ajá Qué bonito que tenga paciencia, verdad A pesar de que no es nada del abuelito Enrique Ajá, él sí es bien paciente pues Ajá Por eso aquí mi mamá Ella le tiene mucho cariño a él Porque dice que es su yerno preferido para ella Se ha sabido ganar el cariño de ella Ajá Tuvo que él estuvo pidiendo permiso Para estar así de dando vueltas Ajá Ajá Lo llevamos allá abajo con un doctor también También ahí andaba él dando vueltas Ajá Sí le hacía el favor a él para Porque él decía que eran gente pues Que le hicieran el favor de ir a cubrir el día Y sí La gente pues Buena gente Ajá Le han cubrido sus días ¿Cuánto tiempo tienen ustedes de casar? Eh, vamos... Veinte años Veinte años Veinte años Ajá Veinte años Tenemos cinco niños, tres enterrados Y ellos dos que tengo nada más Tres enterrados Yo pensé que solo uno como me dijeron uno Sí, son dos Dos que nacieron prematuros Y varones todos Una hembra y dos varones Ajá Ellos son El último fue el que usted dijo que... El último ¿Cuánto tiempo tenía? Él tenía catorce años Catorce años Ajá Él también tenía problemas Sí, él era especial Sí, él era especial ¿Y de qué murió? Eh, de... De... De los ataques, de un ataque Ajá De un ataque ¿Epilepsia? Sí Ajá, él, bien delgadito Me murió Ah, es comida Es comida Es comida, pero no hay gorda Por la misma enfermedad Que lo estaba Conestando Pero es increíble Tres niños pues ya fallecieron Lastimosamente el último Ya estaba más grandecito que todos Ajá Y solo le quedó Erick y él, ¿verdad? Solo ellos dos Ajá ¿El otro cómo se llama? Él se llama Brian Brian Hola Brian 12 12 12, ¿12 tiene y Henry? Él tiene 10 10, un año de diferencia Ajá Un año Pero no pierden la cara, ¿verdad? No, a ver, a don Erick se parecen Ajá Ajá A don Erick, ¿verdad? Ajá Jacqueline Hernández Mandó ¿Cuánto años? 600 quetzales 600 quetzales 600 quetzales Vamos a ver Ella se lo va a hacer en trabajo 100, 200, 300, 400, 500, 600 Ay, mi amor, gracias Jacqueline Hernández, ¿algo que le quiera decir usted a ella? Que Dios me la bendiga, pues, por la ayuda que le dan a uno, ¿verdad? Y le deseo que Dios siempre la mantenga sana, con salud, ¿verdad? Porque no cualquiera le da la ayuda a uno Sí, nosotros pedimos esa ayuda porque la verdad Él, pues, la gente me dicen que qué va a hacer él de grande Porque lo miran así, ¿verdad? Por el tratamiento que él tiene que estar tomando Y como los recursos que no nos alcanza, el dinero van No le hemos comprado la medicina Pero ahorita con esto yo voy a comprarle Ya alcanza, mamita ¿Cuánto gasta usted en medicina para Henry? Eh, a veces él gasta casi 600 Mamita, ¿y ese medicamento específicamente para qué es? Pues, era para la cabeza ¿Él también le convulsiona o no? Me convulsionaba Él me convulsionaba, pero como le vamos allá a la capital O sea, me mandaron a hacer varios exámenes Pero lamentablemente, por el dinero, no le hicimos una... una cabeza Ajá Por eso que tenía que verle el exámen de la cabeza, ¿verdad? Para dejarle otro tratamiento aparte de eso Pero como eso entró la pandemia, ya no pudimos acudir a... Lamentablemente, ¿verdad? Sí Pero la medicina le ayuda a él para que... Sí, lo tranquiliza Lo tranquiliza Sí, lo tranquiliza Porque él es bien inquieto, ¿verdad? Él es bien inquieto Él es bien inquieto En un video del abuelito, Enrique, ¿verdad? Se pasaba, se pasaba No sé Ajá, eso es lo que le llaman inquieto, ¿verdad? Pero entonces es como autismo? No, no es autismo No, lo que pasa es que él quedó así de la fiebre que le dio cuando le dio el dengue Ajá, él quedó un poquito malito en su cabeza Entonces el doctor dijo que él quería saber qué le había dañado la fiebre en la cabeza Y por eso nos mandó a hacer el examen Solo nos dejó en tratamiento Dos trajitos que tenemos que estarle comprando Para que él se tranquilice, pues, es un momento Él... Quieto Porque cuando le da el remedio Él se sienta, mire, pasa, tranquilo, no molesta Ajá Pero así Y así, ¿no? Él no se cansa ¿Y en la noche duerme bien o también? En la noche duerme Y se cansa y se tira a dormir Ya no molesta Ajá Así es, señor Le agradezco A esta persona, ¿verdad? Que nos mandó esta ayuda, ¿va? Que Dios la bendiga Que siempre le llene bendición y salud Gracias, señor Eh, bueno, gracias Jacqueline Hernández por confiar en nosotros Ya entregamos tu ayuda para Henry Eh, te mandamos un fuerte abrazo Eh, de verdad Yo sabía que ellos nunca se imaginaban esto No, no Don Erick una vez me preguntó Yo le dije, sí, subimos el video Pero lastimosamente no había venido nada para Henry Va mucho Solo para el abuelito Por eso es que veníamos aquí Y como Henry Aquí vive él Vive aquí El abuelito es el que vive allá solo Sí, joven así El abuelito se mantiene en el día Acá conmigo Porque acá le dan su comidita Su medicina Y su leche, vamos Por eso miran a la abuelita Enrique acá Muy seguido Es porque él Acá lo tiene su mamá, ¿verdad? Sí, sí, sí Aquí lo atiende la abuelita Que tiene un gran corazón Porque Ahí anda cuidando a la abuelita Van lo que pueda Y que venga a Don Erick Muchas gracias porque Ahí está el pendiente del abuelito Él era el que dijo Fui allá Fui allá Hasta que conseguimos algo bueno Y le cayó bien al abuelito Pero gracias a cada uno de los que confían en nosotros Ya saben que estamos en Facebook Y en Instagram como El Gucha Fin Les mandamos un fuerte abrazo Adiós 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 Bueno y el abuelito Enrique está ahí adentro Adiós Pero no es de que está enfermo Sino que ahí está descansando Buenas tardes Buenas tardes Si no van a preguntar por el abuelito Que por qué no lo vimos Permiso No, que no se levante Solo ahí abuelito No, que no se levante Adiós 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 Y nos vemos otro día Tiño Como temer Bueno také Adiós Adiós No, cual T человека Enseñamente Entonces Dejar ¡Gracias!